Y a otra noche te soñé, ahora fue que me acordé Y yo no entiendo ni por qué Serán cosas de la piel Los reproches del ayer que no pueden ser Yo soñé contigo que estabas conmigo Yo soñé con esos ojos verdes Clavales en mi mente Yo soñé contigo En otro destino Luego desperté y volví a perderte Baby Yo no sé cómo explicar En palabras expresas Qué lindo puede ser soñar Yo te juro que sentí que tú eras para mí ¿Por qué no es así? Yo soñé contigo Yo soñé contigo En otro destino Luego desperté Y volví a perderte Baby 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 Poder Y volví a perderte Liar Y volví a perderte Y volví Y volví a perderte la soledad me tiene melancólico, seré el alcohol que me pone romántico, yo soñé contigo, que estabas conmigo, yo soñé con esos ojos verdes, mi mente quiere entender, yo soñé contigo, en otro destino, luego desperté y volví a perderte, baby, yo soñé contigo, yo soñé con esos ojos verdes, mi mente quiere entender, yo soñé contigo, en otro destino, no, luego desperté, volví a perderte, baby, 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 luego desperté, volví a perderte, baby. No. 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 No.